Hoy fue la última reunión informativa en el Congreso de la Nación rumbo a la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Está claro que esta ley va a cambiar la historia. Por eso hoy se escucharon los argumentos sociales y políticos más fuertes de todo el debate. La socióloga Elsa Schwarzman, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, recordó la trayectoria de la campaña y cómo fuimos ganando espacios de debate en la sociedad. Y saludamos a las que esperan en cada ciudad, en cada pueblo de este país, para que podamos entre todas lograr una vida digna de ser vivida en un mundo que pretendemos cada vez mejor. Estamos apostando a un cambio profundo en lo que hace a los derechos en toda la región. De esto deben dar cuenta sus votos. Señoras y señores, escuchen lo que cantamos. Nosotras parimos, nosotras decidimos y ahora que sí nos ven, seguimos en campaña para que el 2018 sea el año del aborto legal en Argentina. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. El próximo martes 5 de junio, las diputadas y los diputados comenzarán un debate previo al recinto. Mientras tanto, nos encontramos, como siempre, luchando por nuestro derecho a decidir en el Congreso, en la calle y en las redes, hasta que el aborto sea ley.